La ciudad de México, France Presse, al menos unas 300 personas marcharon ayer en la metrópoli para exigir un alto a la ola de feminicidios que azota a México. En la protesta participaron familiares de mujeres asesinadas, que acusaron a las autoridades de ser omisas ante estos crímenes, y repudiaron la impunidad de sus autores. Los manifestantes corearon consignas y mostraron imágenes de las mujeres víctimas de feminicidios. También sostuvieron cruces con los nombres de varias de ellas. Cuando la sangre es de una mujer asesinada, la herida es de todos, decía una de las consignas. En otros letreros se podía leer no nací mujer para morir. Los participantes marcharon con máscaras similares a las que se utilizan en el Día de Muertos. El mensaje sigue siendo el mismo. Puedes asesinar, destazar, calcinar a una mujer o a una niña y no pasa absolutamente nada, señaló la activista Frida Guerrera. Queremos justicia, verdad, reparación, para evitar que esto siga sucediendo, agregó la activista. México, un país con altos índices de corrupción, y en el que más del 90% de los delitos que dan impunes, registra un preocupante aumento de los feminicidios. Según ONU Mujeres, siete féminas, incluidas niñas, son asesinadas diariamente, mientras que la ONG Semáforo Delictivo documentó 188 feminicidios entre enero y marzo de 2018, 18% más que en el mismo lapso del año pasado. Muchos de estos crímenes son perpetrados en el Estado de México, en particular en Ecatepec. ¡Suscríbete al canal!